¿Cuál es el plan de partidos? Hay plan de partidos, está definido cómo vamos a jugar, está definido el equipo, alguna duda me queda, pero es mínima. Para un sí o un no, porque sé que no sueles dar el equipo. ¿Advínculo está en los planes? Sí, 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 está en los planes. Sí, es un partido... A ver, ¿cómo te lo digo? Es un partido casi para que él marque a un jugador cuyas características morfológicas y genéticas requieren algún tipo de esfuerzo y Luisa es capaz de darlo. No es la única opción. Hay otros jugadores que pueden hacer esa función, pero Luisa es capaz. De hecho, en Panamá hizo ese trabajo. Y contra México también. Contra México también. Pero en aquellas charlas tú decías que lo ideal, sin hacer nombres, era que entre partido y partido, el equipo debería refrescarse tal vez con un jugador por línea, por el desgaste. Y estamos en eso. Están en eso. Estamos en eso. No sé si llegaremos, pero estamos en eso. Porque no quiero olvidarme del respeto por la jerarquía de los futbolistas. No quiero que el equipo pierda jerarquía. Me parece que el respeto que el rival tiene por alguno de nosotros me parece que es muy importante. Hablemos un poquito de alguna individualidad. Algún miembro de tu comando técnico nos contaba que Retamoso todavía no cierran las mediciones que hacen ustedes, no las terminan de revisar, pero podría haber corrido más de 12 kilómetros el día del partido contra Ecuador. Lo comenté en el banco con mis asistentes. Lo que corrió ese día, yo creo que puede haber llegado a esas cifras. Pero corrió bien, ¿no? Muy bien, corrió. Estuvo siempre donde la pelota lo requería. Fue muy inteligente. Pero nada más jugó muy enchufado. Él veía todo. Él veía todo. Allá me necesitan, allá voy. Se metió entre los centrales. Siempre fue un auxilio para el compañero. Se paró delante de Benítez en las salidas largas. Para que Benítez no tuviera espacio para moverse y recibir. Presionó detrás de los medios de la primera línea. En ataque tenía misiones en el balón parado y fue a todas. Pateó al arco. Pateó al arco. Medio flojo el tiempo. Pero pateó al arco. Pero pateó al arco. Pensaba en no perder la ubicación. Se metió en la línea de cuatro cuando hubo que hacerlo. Estuvo atento a los movimientos del chico que jugó detrás de Benítez. Que sabíamos que iba a ir a los costados a buscar detrás de nuestros laterales. Y era él o el central el que tenía que salir al cruce. Y si el central salía, él meterse en línea. Lo hizo maravillosamente bien. Hace un tiempo atrás, yo calculo que hace un mes atrás, yo deslicé que mirábamos cuatro partidos. Claro. Por supuesto que ya aparecieron las críticas rápidamente diciendo que tiene que ocuparse el primero, de los dos primeros. Es obvio que los ocupamos de los dos primeros. Hoy te preguntaron en la conferencia que Uruguay era más importante que este y que de repente... El partido más importante que nosotros tenemos es Venezuela. El partido más importante que tenemos por delante. Y los dos más importantes son Uruguay y Venezuela. Porque son los rivales directos. O sea, si nosotros sacáramos un buen resultado mañana y no nos va bien con Uruguay y Venezuela, estamos afuera. Con un resultado que no sea del todo bueno mañana, si salimos bien de Uruguay y Venezuela, nuestras posibilidades crecen. Era eso lo que yo trataba en aquel momento de decir. ¿Cuánto tuvo que ver en este año de la selección aquella reunión en Trinidad y Tobago? La importancia de aquel partido que tú esperabas su mejor rival, pero querías juntarlo por la reunión. Y claro, la reunión fue una reunión para permitirnos hablar. Si no hubiese habido ese partido, hubiese tenido que viajar país por país para hablar con todos los del exterior y hacer una reunión con los locales en Lima. Eso me permitió de alguna manera, reunidos, hablar de... Primero hacer una muy dura crítica, por supuesto, porque fuimos muy duros en aquel momento. Y nos preguntamos, ¿quieren o no? Avísenme. Eso fue lo que nos preguntamos. Y ellos a una sola voz contestaron que sí, que estaban definitivamente con ilusión de ir al Mundial. Digo, bueno, si estamos con ilusión, hay que hacer esto, 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 esto. Y ahora las normas, de alguna manera, no porque yo tenga convicción de que lo que hicimos estuvo mal, porque para mí todo lo que hicimos estuvo bien. Pero producto de la circunstancia, ahora hay que agudizar algunas cosas. Y ellos lo aceptaron y así estamos haciendo. Y yo creo definitivamente que sí que vamos... Mañana si tenemos un buen resultado, hay buena razón para ponerse orgullosos. Porque no es que agarramos un equipo que está con debilidades, con ausencias, o que no tiene claro a lo que juega. Ellos ganan mañana, están en el Mundial. Última, veíamos ya acá en Barranquilla, en la transmisión de SMD, la salida del equipo desde la Videna y la llegada al aeropuerto. Un equipo que está ni siquiera en zona de repechaje. ¿Qué decir en este momento? Yo lo comentaba con el profe en el bus, ¿no? Es increíble la adhesión de la gente, ¿no? Qué mensaje han dado los muchachos hacia afuera que ha permitido que la gente, aún con todas las críticas que hemos tenido y aún con resultados no buenos en algún momento, la gente sale a la calle a expresarle su adhesión a la selección. Yo soy un agradecido enorme, el primer agradecido a la gente por ese cariño, ese respeto y ese aliento que nos han dado. Yo le decía al profe a manera de anécdota, si Dios nos diera la felicidad de clasificar en Buenos Aires, yo no vuelvo, yo me quedo en Montevideo. Porque no puedo creer lo que puede ocurrir si llegamos a clasificar en Buenos Aires a la llegada al aeropuerto, ¿no?